Nuestro nuevo plan estratégico es un plan ambicioso que va a transformar nuestros enfoques de trabajo y también la cultura organizativa dominante en nuestra entidad. Yo quería que mis hijas estudiaran y es lo que he querido siempre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estamos luchando y trabajando para llegar a un escalón como todas las personas. ¡Gracias! Esa discriminación nos hace partir con desigualdad en la vida y al final nos condena a una vida menos digna. En mi primer empleo no me mostré como gitano en ningún momento porque creía que podía perder una oportunidad. Esta tarde haciendo los deberes se me ocurrió una pregunta. ¿Por qué la historia de los gitanos no aparece en mis libros de clase? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!